Hola, estoy muy preocupada por mi novio. Ayer estaba en la cama yo tan tranquila y de repente me despierto a las 3 de la mañana oyendo una voz de chica que venía del salón. Venga, venga, no me vas a llamar, me tienes que llamar, venga, que queda un minuto. Yo, pero ¿qué es eso? ¿Qué estridencia es esa? Llego al salón, la tele encendida echando luces y me veo a una chica hiperventilando dentro de la pantalla. Pero venga, llámame, pero si el juego es súper fácil. Más vale pájaro en mano que ciento. Venga, no me vas a llamar, por favor, si tengo mucho dinerito, mucho dinerito. Producción, ¿cuánto tiempo nos queda? Un minuto, venga, llámame, llámame. Y me veo a mi novio con el fijo así. Digo, suelta eso. Pero ¿se puede saber qué estás haciendo? Me dicen, cariño, que es que nadie lo sabe, nadie lo sabe y es muy fácil el juego. Más vale pájaro en mano que ciento, pues si yo me lo sé, el dinero es nuestro. Y vamos a ver, mi amor, que eso es teatro, que esa chiquilla en la vida real no está tan desquiciada. Que eso lo sabe todo el mundo, lo que pasa es que aguantan la llamada hasta el final para que el programa dure más. Y dice, ah, claro. Digo, venga, cielo, por Dios, suelta el teléfono y vámonos a la cama. Y cuando me estoy metiendo en la cama, lo oigo por los vaginis, saltando, ¿qué siento saltando? Por la mañana me fui y le dije, mira, cariño, siéntate. No podemos estar para estos gastos idiotas. Así que te voy a decir una cosa. De entrada, al teléfono fijo le voy a poner un candado. Pero vamos, más rápido que volando. Eso, volando, volando. Digo, ¿me estás atendiendo? Vale, eso al fijo. Y el móvil, si quieres conservarlo, tres cositas te voy a decir. Primero, deja de mandar mensajes, gana, Ania, al 5555. Que vamos por gran hermano 10. Que lo superes ya. Segundo, como me vuelvas a mandar mensajes al móvil, con el conejito ese del politono, eres tú mi peluchito, te daré muchos mimitos, te doy yo a ti una patada en la boca. Me dice, es que es muy baratito. Digo, aunque te paguen. Y tercero, por favor, mi amor, deja de mandar SMS de opinión a los programas del corazón. Jaime Hostos no va a cambiar por más que tú se lo pidas. Me dice, jolín, cariño, que no es por mí, que es por su hija. Que se ve que es suya y que no se dé cuenta. Digo, bueno, cariño, pues al menos cuando lo hagas, detrás de Jaime Hostos despegado, no pongas Marta te amo. Que no quiero que me relacionen contigo. Ese eres peor que Jaime Hostos. ¿Qué voy a hacer con este hombre? Esto es un desastre, de verdad. A ver, yo lo entiendo que tenga esta enfermedad de participar en estas cosas, porque es un bombardeo permanente. ¿Qué? Ayer estábamos viendo la tele. ¿Quieres tener a la vaca loca en tu móvil? Y sale una vaca loca. ¡Muuu! I like to move it, move it, move it. ¡Muuu! ¿Quieres enloquecer tu móvil? Pues bájate la vaca loca. Y ya estaba así con el móvil. Digo, pero vamos a ver, cariño, ¿quieres reflexionar antes de hacer las cosas? ¿Tú quieres enloquecer tu móvil? Digo, no. Digo, entonces, ¿Ves? Pero claro, ¿cómo es un bombardeo continuo? ¿Quieres bajarte el tema? ¡Ela, ela, ela! Pues manda a Ela al 555. Si quieres tener a Bustamante en tu móvil, cobarde, he sido tan cobarde, baja al 5555. Tenemos a Pitingo con su nuevo tema, Killing me softly, with the one. Si quieres tener a Pitingo, envía a Pitingo. Digo, si te digo ahora mismo dónde estoy deseando enviar a Pitingo. No, oye, es que de verdad, ¿eh? No, y lo peor, lo peor de todo es que ya me estoy viendo yo la cuenta de teléfono. Que el otro día me quedé esperándola y cuando llega la factura, un montón de llamadas al mismo número, un número desconocido. Llamo, digo, hola, ¿quién es? Me dice, yo, Rapel, ¿y tú? Yo lo mato, ¿eh? Cuando llego a casa le digo, mira, cariño, más te vale que te hayas enrollado con Rapel. Porque como me digas que le estás llamando para que te lea el futuro, te la cargas. Dice, bueno, sí. Digo, bueno, pues nada, entonces te habrá dicho que te voy a matar. Dice, joder, ¿por qué te pones así? Si es una lectura de cartas muy profesional, digo, por Dios, cariño, que a todo el mundo le dicen lo mismo. Digo, no, 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 no. Es súper personalizada. Si eres sagitario, te dicen una cosa. Si eres libra, te dicen otra. Mira, y lo sé porque he llamado doce veces para que veas que tan tonto no soy. Pero mira, cuando estábamos en estas, de repente oigo, kill me so flee with this world. Digo, cariño, ¿eso qué es? Dice, ¿eh? Yo no oigo nada. Digo, no, ¿eso es tu móvil? Digo, no. Digo, no, pues entonces tienes 50 gitanos dando palmas en el bolsillo. ¿Tú te has bajado el politono de pitingo? Digo, no, no. Digo, pero bueno, a ver, estoy tonta yo. ¿Ese es pitingo o no es pitingo? Dice, sí, pero no es lo que parece, que me lo han dado gratis. Digo, ¿así? ¿Te han dado el politono de pitingo gratis? Dice, sí, por bajarme el de camela. Digo, pero vamos a ver, cariño, esto le hace el colmo. O sea, te bajas el de camela, entonces, ¿por qué no pones el de camela y pones el de pitingo? Dice, es que el de camela sale cuando llamas tú. Digo, ay, qué bonito. Pues mira, espero que a tu madre le guste camela, porque la voy a llamar ahora mismo para que te venga a buscar. Hombre, que yo me llevé un chico normal y ahora lo tengo tarado, yo lo devuelvo. No, oye, no, pero luego he estado reflexionando y eso, y he hablado con un psicólogo amigo nuestro y me ha dicho que cuando te pasan estas cosas y estás tan enganchado, lo que tengo que hacer no es prohibirle que lo haga, es terapia de choque, que se arte. Así que esta mañana le he dicho, venga, cariño, la maleta que nos vamos. ¿Se me va a llevar con mi madre? Digo, no. Al final lo he llamado a tu madre. He llamado a Ana Rosa. Te vas a ir de público a su programa y te va a tener bailando politono hasta que te salga pitingo por las orejas. Me dice, no, no, por favor, por favor, no, con Ana Rosa no. Y mira, que es que se me ha ocurrido una manera de aprovechar esta cosa que tengo yo, de participar en todas las cosas de la tele y que nos dé dinero. Digo, a ver, ¿qué? Y dice, no, es que he pensado en ir a participar a estos programas que te cantan parte de la canción y tú rellenas la letra. Digo, bueno, pues como rellenes canciones, como rellenas refranes, vamos, listos. Digo, que no, que no, que no. Verás que bien lo hago. Venga, cántame una canción cualquiera así que a ti se te ocurra. Digo, bueno, a ver, venga, a ver. Una de estas típicas de toda la vida que suenan en estos programas. A ver, venga. ¿Estás preparado, cariño? Me muero por besarte, dormirme en tu boca, me muero por decirte. Y él así. Pero, cariño, me muero por decirte. Y ojo al impacto, que el mundo se equivoca. Y ojo, pues si todo el mundo se equivoca, no te pongas así conmigo. Venga, otra, otra. Sí. Cántame otra, pero así más de toda la vida, más romántica, así más nuestra. ¿Mosedades? ¿Mosedades? Venga, a ver. Hay amor de hombre que estás haciéndome llorar. Dice, no me sé más. Digo, Paco, una vez más. Dice, uy, casi. Casi, casi lo digo igual. Eso es que estoy calentando. Venga, venga, otra, otra. Una cosa así más folclórica. Folclórica. Vale, a ver. Como no te sepas esta. Como una ola, tu amor llegó a mi vida. Como una... Paco, hola. De hola, ¿sigue? Digo, mira, Paco, te voy a cantar una más. Y como no te la sepas, lo siento, pero no vas a la tele. Vale, vale. A ver, una que se sepa él de esta... Paco, esta te la tienes que saber. Dime tu nombre. Dice, Paco. Digo, Paco, no. Que me digas lo que sigue. Dice, ah, González Torres. Digo, Paco, no vas a ir a la tele. No vas a ir a la tele porque vas a hacer el ridículo tú y me vas a poner en ridículo a mí. Dice, no, no, no. Solo una, solo una, una más. Es que yo soy más de cantautores. Venga, solo una, que te prometo que la acierto. Vale. A ver, cantautores. Dice, que sea de Serrat. Digo, vale. Y que sea Penélope. Digo, Paco, así no se juega. Digo, pero bueno, venga, vale, a ver si esa te la sabe. Ay, a ver. Penélope, con su bolso de piel marrón y sus zapatitos. Y me dice, espera, espera, espera. ¿Esa es la de Penélope? Claro. Y dice, ah, no, no, no. Entonces yo decía Yolanda. Digo, vale. Yolanda, Yolanda, eternamente. Dice, no, 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 esa tampoco era. ¿Cómo se llamaba esta chica? Dice, quita, Noelia. Noelia, 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 Noelia. Dice, chucha, para, para. Noelia. ¿Eh? ¿Qué? Dice, qué, estoy preparado, ¿no?, para salir por la tele. Digo, desde luego, para otra cosa no, pero para ganarte la vida en la tele, tienes el perfil ideal. Muchas gracias, buenas noches. Aplausos. Aplausos. Aplausos.